Hidalgo Noticias MX presenta Es decir, con las palabras que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Amigas, amigos, integrantes de las Fuerzas Armadas, ciudadanos mexicanos todos, me da mucho gusto estar en este acto que podemos llamar histórico, porque inicia la construcción de este aeropuerto civil y militar general Felipe Ángeles. Es el inicio de una obra importante, y también es el poder demostrar en los hechos que se pueden resolver los problemas con eficiencia, con austeridad, con honestidad. Se está poniendo en práctica otro otro proyecto distinto al que se había iniciado para solucionar el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Esta es una decisión trascendente, el haber optado por cancelar ese proyecto y iniciar esta nueva obra con el mismo propósito de resolver la saturación que tiene el aeropuerto del señor Benito Juárez de la Ciudad de México. La política es, entre otras cosas, optar entre inconvenientes, siempre hay que decidir. Se equivoca uno menos cuando se pone por delante el interés nacional, cuando por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, se sitúa el interés colectivo, el interés de la nación y ese es el principio que aplicamos para tomar la decisión de construir este aeropuerto en Santa Lucía. Además, se refrendó esta decisión con una consulta ciudadana porque debe de haber democracia participativa y se tiene que tomar en cuenta la opinión de todos y al final decidir de acuerdo al mandato de la democracia. La democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide y todos somos iguales, todos los votos tienen el mismo peso, todos contamos, ricos o pobres. Por eso estamos aquí en este día importante en que se da el banderazo de inicio de las obras del aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía. ¿Por qué consideramos mejor esta opción que la de construir el aeropuerto en el lago de Texcoc? Pero va a haber tiempo, la historia lo dirá, para demostrar, hablarán los hechos. Pero adelanto de que fue mejor esta decisión porque este es un mejor suelo para construir aquí donde estamos, el suelo firme, allá es un lago, no hay tierra firme, sólo a 30, 40, 50 metros de la superficie, es un lago, es fango, es una zona de hundimiento permanente. Claro que se puede hacer un aeropuerto hasta en medio de un océano, pero cuesta mucho construirlo y mantenerlo, por eso fue mejor el optar por Santa Lucía, por este suelo firme. También se decidió hacer aquí el aeropuerto porque va a costar menos, lo explicaba el licenciado Julio Scherer. No podemos hacer obras faraónicas habiendo tantas necesidades en nuestro país. Ese aeropuerto proyectado en Texcoco en una estimación inicial iba a costar 300 mil millones de pesos, mucho dinero y a esto habría que añadir los imprevistos. Vas a poner el ejemplo del tren Toluca, Ciudad de México, que se estimó inicialmente en 30 mil millones, se han ejercido 60 mil y para terminarlo se requieren otros 30 mil de lo estimado, 30 mil millones a 90 mil millones. Si esto, aunque es un simple supuesto, se hubiese repetido en el caso del proyecto de Texcoco, por eso estaríamos hablando de una inversión cercana a un billón de pesos. Por eso es mucho mejor esta opción. No vamos a ejercer esos 300 mil millones estimados, aún con el pago de los bonos, la liquidación a las empresas constructoras que habían iniciado los trabajos en Texcoco. En total, cuando mucho se van a ejercer 180 mil millones, es decir, nos vamos a ahorrar 120 mil millones de pesos, pero con ventajas adicionales, porque la construcción en Texcoco, los 300 mil millones era para construir dos pistas y cancelar tres pistas, porque se iba a clausurar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y este aeropuerto militar de Santa Lucía por interferencia aérea. Es decir, se iban a construir dos pistas y vamos a perder tres. Se estimaba también terminar el proyecto de Texcoco en el 2024, nos íbamos a pasar todo el sexen aeropuerto de la Ciudad de México y este aeropuerto de la Ciudad de México y este aeropuerto de la Ciudad de México. Ahora, como aquí lo ha dicho y es una palabra de honor que se va a hacer realidad, vamos a construir las dos pistas para la aviación civil en Santa Lucía. En dos años y medio estaba haciendo la cuenta y vamos a estar inaugurando este nuevo aeropuerto en abril del 2022. Si ya andamos en esto, yo le voy a pedir a general Vallejo que procuremos inaugurarlo el 21 de marzo del 2022. El ingeniero Vallejo pues tiene mucha energía acumulada porque como se interpusieron los amparos y él ya está listo para iniciar, estoy seguro que va a cumplir con este compromiso. Y vamos a contar para el 21 de marzo del 2022 con un sistema aeroportuario metropolitano, porque también es importante tomar en cuenta que se van a tener aquí dos pistas de aviación civil, la pista militar, tres, las dos pistas del aeropuerto actual Benito Juárez y la pista del aeropuerto de Toluca. En el caso de Toluca, y aquí está el ciudadano gobernador que lo sabe muy bien, ese aeropuerto tiene capacidad para recibir más vuelos, para poder ayudar mucho a satisfacer la demanda de pasajeros. Y ya estamos con el gobernador, con el secretario de Comunicaciones y Transporte, ingeniero Javier Jiménez Espriu, que aprovecho para hacerle un reconocimiento por todo su trabajo en esta materia de comunicación, como responsable de la secretaría, que es la coordinadora de la construcción de este aeropuerto, su función normativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estamos hablando porque el aeropuerto de Toluca también se integra al sistema y esto va a permitir un mayor número de vuelos, de más transportación aérea. Recapitulando, es la pista de Toluca, dos del aeropuerto Benito Juárez, lo que suma tres pistas y tres aquí, seis pistas. Vamos a resolver el problema para el largo plazo, para, según los técnicos, 80 años hacia adelante. Con este sistema quiero hacer un reconocimiento especial a las Fuerzas Armadas por su apoyo, por su respaldo. Se podía tomar la decisión, tener la idea general, pero lo importante es tener la capacidad ejecutiva que se tiene en la Secretaría de la Defensa, en esta institución de instituciones, que es la Secretaría de la Defensa y desde luego también la Secretaría de Marina, que trabajan de manera conjunta las Fuerzas Armadas de México. Por eso se va a convertir en realidad este ideal, porque tenemos capacidad de ejecución, capacidad operativa. Los ingenieros del Ejército mexicano son una garantía por su profesionalismo, por su eficiencia, por su vocación de trabajo, por su disciplina. Esto nos da la confianza de que vamos a cumplir en tiempo, en forma, con el presupuesto que está estimado para la construcción de este aeropuerto, en particular 75 mil millones de pesos. En lo que tiene que ver con la construcción, hablé de 180 por los bonos que se pagaron por por la liquidación a empresas, así en términos muy generales. Pero este aeropuerto se estima va a significar una inversión de alrededor de 75 mil millones de pesos. Tenemos, contamos con el presupuesto para iniciar. Ya tenemos presupuesto, nunca se va a detener la obra por falta de presupuesto. Es muy importante, repito, el apoyo de las Fuerzas Armadas. Muy importante también, porque la forma es fondo, que este aeropuerto lleve el nombre del general Felipe Ángeles, que está cumpliendo este año, el mes de noviembre, 100 años de su fusilamiento, de lo que consideramos fue un crimen a un general profesional, un general de mucha honra, de mucho prestigio. Esegió posiblemente, estoy pensando en voz alta, el general con más humanismo que se haya tenido en la historia de nuestro país, Felipe Ángeles. Es un reconocimiento a este gran general, por cierto, hidalguense, aquí muy cerca de Santa Santa Lucía, está el estado de Hidalgo, donde nació el general Felipe Ángeles. Este es su homenaje, además de recordarlo siempre con afecto y con cariño. Es para nosotros muy importante, reitero este acto, vamos a estar pendiente para que no se detenga esta obra. Es importante decir también que como enfrentamos una especie de sabotaje legal, porque se interpusieron con 140 amparos, yo creo que nunca había sucedido una cosa parecida en lo que corresponde a una obra pública y se cumplió legalmente con todo el procedimiento hasta que el día de ayer ya la autoridad judicial nos permitió iniciar esta obra. Como había un grupo interesado en que no se llevara a cabo esta obra, a los cuales por cierto no los vemos como enemigos, nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, tenemos adversarios. siempre ha sido así en la historia de México y en la historia del mundo, en la historia de nuestro país siempre han habido dos grandes agrupamientos, los liberales y los conservadores. conservadores. Ahora, los conservadores no están contentos. ¿Qué es el conservadurismo? Pues es mantener las cosas como estaban, mantener el status quo, conservar privilegios. Eso se ha enfrentado siempre en la historia y sobre todo en el periodo de la reforma y de la intervención, que los conservadores no querían los cambios, no querían las reformas y se atrevieron incluso a ir al extranjero a traer a un imperatriz para que dominaran y gobernaran México. Pero los liberales de ese entonces, encabezados por Juárez, mantuvieron una fe inquebrantable en la causa que defendían y se logró restaurar la república, se alejó el sistema monárquico y se afianzó nuestra independencia, se logró la segunda independencia de México. Entonces, pues siempre han habido conservadores, pero no por eso los podemos ver como enemigos a destruir, pueden ser adversarios a vencer. Y eso con argumentos, vencerlos, con la razón, con el derecho, nada por la fuerza, decía el presidente Juárez, todo por la razón y el derecho. Por esa embestida se tuvo que optar por considerar esta obra como de seguridad nacional para poder aligerar el proceso legal. Pero ya pasó este proceso legal y ahora puedo informarles a todos los mexicanos que esta obra que se construye en una instalación militar y que sí tiene que considerarse como una obra de seguridad nacional, va a tener, a pesar de eso, toda la información transparente. Se va a manejar toda la información con transparencia. A partir de hoy, esto me lo informó el general Luis Cresencio Sandoval y el general Vallejo, que se va a difundir toda la información sobre la construcción del aeropuerto, transparencia completa, no ocultar absolutamente nada. De modo que todos los ciudadanos le van a dar seguimiento, le vamos a dar seguimiento a esta obra. Agradezco mucho el apoyo de los servidores públicos que han participado en este importante proyecto, a Román Meyer, secretario de Desarrollo Urbano, que nos ayudó mucho para adquirir terrenos recursos adicionales a la base aérea de Santa Lucía, que van a ayudar para la construcción de instalación de instalaciones, de comercios, de hoteles. Es lo que se está haciendo para tener, contar con el derecho de vía. de manera especial el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, nos ayudó mucho para la regularización de la tenencia de la tierra. Y hemos contado con el apoyo de muchas, muchas autoridades municipales, estatales del gobierno federal y seguimos contando con el apoyo, con el respaldo de los ciudadanos, de quienes los ciudadanos nos están avalando porque saben que no les vamos a fallar, no vamos nosotros a traicionar la confianza que han depositado millones de mexicanos en este nuevo gobierno. Se va a convertir en una realidad la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Agradecerle mucho también a los medios de información, cada vez más profesionales, más objetivos, más cercanos al pueblo, a la sociedad, distantes como debe ser del poder, tanto del poder económico como del poder político y con apego siempre a la verdad. Muchas gracias a todas, a todos ustedes. Gracias. Y repito, hoy es un día histórico y que viva el nuevo aeropuerto de Santa Lucía y que viva el general Felipe Ángeles. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias.